Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Y 20. Abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. El Elche pinchó en hueso, en un auténtico hueso como es el Granada y perdió 0-1 en el estadio Martínez Valero. Luis Suárez, un jugador que el Elche no se puede permitir, el colombiano, marcó el gol de la victoria de un Granada que luego supo cerrar el partido y hacer inoperante la enorme posesión del Elche, que llegó a obtener hasta un 70% de balón, pero no le sirvió prácticamente para nada. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de A Todo Gol. Ha empezado ya este maratón de partidos cada tres días. Este miércoles el Elche juega Copa del Rey frente al Buñol. El sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El martes contra Osasuna, aquí en el Martínez Valero, para terminar el año recibiendo al Real Madrid el miércoles 30. Algunos pensaban que el Granada es de la Liga del Elche, pero no. El Granada que la temporada pasada acabó entre los siete primeros y está jugando Europa League y está clasificado para diecisisavos de final. Ayer se llevó el partido no haciendo un gran encuentro, pero siendo muy efectivo en ataque con las pocas ocasiones que tuvo y muy disciplinado en defensa. Esa prácticamente inexpugnable. El equipo de Diego Martínez jugó a lo Elche en el segundo tiempo, es decir, a defender y le salió bien. Con esta derrota del Elche, la tercera en 11 partidos, bueno, pues cunde la preocupación en el entorno blanco y verde porque llegan muchos partidos consecutivos y el Elche necesita ya sumar puntos. Es cierto que la buena noticia es que todavía mantiene tres puntos de colchón sobre el descenso, pero ojo, sobre el descenso y sobre el colista porque los tres últimos tienen 11 puntos y el Elche tiene 14. Un Elche que ya ha bajado tres posiciones y que ve que como jornada tras jornada rivales directos ganan partidos. El Villarreal, perdón, el Valladolid o el Huesca, sin ir más lejos, esta semana ganaron. Y el Elche lleva casi dos meses sin hacerlo, desde finales de octubre, que ganó al Valencia, no ha vuelto a ganar y ahora mismo tiene uno de los peores guarismos en puntos conseguidos en las últimas cinco o seis jornadas. Solo ha sumado cuatro, es el equipo con menos gol junto a Ivar y Getafe y ahí es donde le duele. Ese es el auténtico talón de Aquiles. El Elche le cuesta Dios y ayuda a generar ocasiones de gol y sin gol no hay victorias, sin gol no hay felicidad y no te vale solo con defender bien. Eso te puede valer contra rivales, digamos, directos, más de tu nivel, más flojos, pero contra rivales fuertes que tienen arriba pegada es más complicado mantener ese empate. Vamos a analizar con todos los protagonistas lo que sucedió ayer en el Estadio Martínez Valero, que el próximo martes 22 será escenario de otro choque, si todavía más importante, contra Osasuna, que está marcando zona de descenso. Grupo Serrano Automoción patrocina la entrevista. ¿Por qué cambiar a un eléctrico? ¿Por qué ahora? Porque es el momento de vivir con más libertad, de llegar más lejos y más rápido. ¿Y por qué es un Volkswagen? Por fin ha llegado el coche eléctrico para todos. Descubre el nuevo ID.3. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Volkswagen Way to Zero. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Grupo Serrano Automoción. Pues esta noche nos acompaña uno de los capitanes del Elche Club de Fútbol, que pasa por ser el futbolista que ha jugado todos los minutos de Liga. Un pilar para Jorge Almirón, que ya nos escucha y también nos ve. Gonzalo Verdú, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha encajado el equipo esa derrota frente al Granada? ¿Cómo estáis? Bueno, jodidos por la derrota. Porque, bueno, sabemos que era un partido clave en casa, que era muy importante conseguir los tres puntos. Pero, bueno, no pudimos sumar. Y, bueno, pero es verdad que lo importante es que el grupo se reponga cuanto antes, porque esto no para. Ahora tenemos un mes de diciembre muy apretado y creo que hay un grupo suficientemente maduro y hecho para este tipo de situaciones. Y hay que pensar ya en el siguiente partido que ahora toca la copa, intentar pasar esta primera ronda y seguir creciendo. Gonzalo, ¿cuál es el problema en casa? Porque de seis partidos solo habéis ganado uno. Es cierto que todos sabemos que el Elche llegó más tarde que los demás. Se hizo una plantilla en los últimos días con muchos recambios o con muchos fichajes. Que es el equipo con el presupuesto más bajo de primera. Pero todo eso ya lo sabíamos. Sabíamos las circunstancias, los inconvenientes que íbamos a encontrar. Pero, bueno, habéis demostrado en partidos, por ejemplo, como el del Valencia u otros, que hay capacidad para hacer buenos partidos. Sin embargo, el Martínez Valero se atraganta. No sé si es una cuestión de gradas vacías sin apoyo de la afición. O es que los rivales ya os han pillado el punto. Bueno, está claro que no está siendo fácil a nivel de punto. Todo en casa creo que tenemos que exigirnos más. Y, bueno, creo que es una asignatura pendiente. Creo que, bueno, al final los partidos se están decidiendo por detalles, yo diría. Porque al final es un partido muy igualado en el que ellos adelantan, en el partido de ayer me refiero. Ellos adelantan antes del descanso. Y, bueno, el equipo de la segunda parte lo intenta y no consigue hacer gol. Pero, bueno, yo te diría que son detalles al final. Son detalles que te hacen que se decante para un lado o para otro. Luego es muy difícil ir al remolque. Y, al final, pues, bueno, el día del Caivis nos quedamos con unos menos cuando el equipo va por delante. Al final, pues, son detalles que en primera edición se pagan. Y, bueno, creo que lo importante es que el equipo quiere más. Que tiene ambición y, bueno, lo importante es que el equipo se rehaga de este tipo de golpes para seguir creciendo y para dar la cara en el siguiente partido. Igual que hay muchos detalles positivos, como el propio arranque del equipo con todo lo que ello conlleva, el que cada vez sois más sólidos defendiendo y cada vez os crean menos ocasiones de gol, pero en el debe está la dificultad que os estáis encontrando para generar ocasiones de gol. De hecho, junto con Eibar y Getafe sois el equipo con menos gol. ¿Os preocupa sobre todo esto? Porque, claro, sin gol no hay felicidad. Sin goles no hay victorias. Bueno, el equipo está trabajando mucho, sobre todo a nivel ofensivo, desde atrás, para, bueno, para intentar generar especias y aprovecharlo. Creo que se están generando muchas situaciones de poder atacar con garantía y, bueno, creo que se genera mucho espacio y que por detalles no estamos consiguiendo materializarlo o aprovecharlo para llegar con presencia al área contraria. Creo que el equipo, la gente, se está adaptando al final en un grupo muy nuevo, pero creo que cada vez se están viendo más cosas que, bueno, que al final lo importante es que se nota que el grupo sigue creciendo. Como tú has dicho, tanto defensivamente como ofensivamente se están viendo muchos movimientos que al principio no éramos capaces de generar y ahora, bueno, confiamos en que poco a poco sigamos mejorando en esa faceta y poder aprovechar los espacios y las ocasiones que podamos generar para, bueno, para intentar aumentar los registros voladores. Lo que sí es cierto es que estamos viendo jornada tras jornada y ya van 11 para vosotros que esperábamos hasta el momento más rendimiento de muchos de los nuevos fichajes y lo que nos damos cuenta, y el propio míster también, es que los que estáis sosteniendo el equipo semana tras semana sois muchos de los jugadores que queráis de la temporada pasada. Desde fuera se espera mucho más un paso al frente de muchos de esos refuerzos. ¿Tú cómo los estás viendo? ¿Por qué no acaban de dar ese salto de calidad? Bueno, también como te digo, hay gente que se está adaptando. Esto es primera edición, fútbol europeo, hay gente que viene de fuera y al final es un periodo de adaptación que quizás nosotros no hayamos tenido tanto como han podido ser otros equipos. Al final, la gente que venimos de la temporada anterior, venimos con una dinámica positiva. Al final, conocemos un poco más el ritmo y el juego que hay aquí. Y bueno, pues con la intensidad competitiva que tenemos vamos manteniendo nuestro nivel. Y como te digo, hay fichajes que poco a poco se van adaptando, que están rindiendo mucho mejor. Y al final esto es una carrera de fondo que lo importante es llegar bien al tramo final, que el equipo encaje bien y sigamos creciendo. Y creo que las sensaciones son positivas, a pesar de la derrota de ayer. Creo que hacemos muchas cosas bien, muchas cosas mejor que jornadas atrás. Y tenemos que quedarnos también con eso. ¿Eres de los que piensa que hay mucho margen de mejora todavía o este va a ser el nivel? Sí, por supuesto. Yo ya lo he dicho muchas veces. Creo que el margen de mejora es tremendo y solo hay que ver cómo entrena el equipo y todo lo que hace en los entrenamientos. Y que intenta hacerlo en los partidos, pero hay veces que las situaciones no se dan. Pero creo que el margen de mejora es tremendo. Creo que hay jugadores que puedan rendir a un nivel muy alto y estoy seguro que se va a ver. Gonzalo, ¿preocupa en el vestuario esta derrota unida a otras victorias? Ayer ganó el Valladolid, el Huesca. Aunque mantener los tres puntos con el descenso se está comprimiendo todo mucho. Y como hoy va a haber partidos cada tres días, que en unas semanas podéis ver o muy abajo o arriba. ¿Os preocupa en el vestuario esta última derrota? Bueno, más que preocupar por lo que hagan el resto de equipos, al final las matemáticas todos los años son iguales. Al final tienes que hacer tus puntos para salvarte. Quizás este año, por cómo ha empezado la competición y cómo están dejando puntos de equipos de arriba, puede ser que esté algo más cara. Pero sabemos que es una carrera de fondo, que tenemos que hacer muchos puntos. Y hemos demostrado que al final podemos puntuar en cualquier sitio. Y lo que no hayamos conseguido esta semana en casa, quizás podemos conseguirlo la semana que viene. Entonces, al final, creo que tenemos que fijarnos en nosotros. A día de hoy, como te he dicho antes, tenemos mucho margen de mejora. Y no preocuparnos en exceso por los resultados rivales, porque se nos escapan de las manos a nosotros. Al final, donde tenemos incidencia es nuestros partidos y son lo que nos mueve. ¿Os dará descanso a la mayoría de titulares en la Copa, Almirón, y pondrá a los jugadores que no están jugando? Bueno, hoy hemos podido analizar un poco el partido de ayer. No se ha hablado todavía del partido de la Copa, pero al final tenemos un mes de diciembre muy comprimido. Y, por suerte, tenemos una plantilla muy competitiva, que va a haber oportunidades para todo el mundo. Entonces, bueno, es el momento de demostrarlo y de ver la fortaleza del grupo. Todo el mundo mira ese partido próximo de Liga en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que en su casa está intratable. ¿Podría dar el Elche de la sorpresa? Lo digo porque la mayoría de apostantes os dan ya el partido por perdido. Bueno, nosotros vamos con la idea clara de poder hacer un buen partido, competir e intentar ganar. Está claro que lo jugamos también con personalidad en el campo del día real. Hicimos un muy buen trabajo defensivo y hemos podido puntuar. Al final, también esta liga se está dando resultados muy atípicos y, obviamente, no vamos a tirar ningún punto antes de ir. Está claro que este equipo es capaz de todo, que tiene personalidad. Vamos a ir con eso y con nuestras armas y con mucha motivación porque, al final, el grupo, como te he dicho, está creciendo mucho en las últimas semanas. Vamos a hacer un buen partido ahí, seguro. Lo que me imagino que sí se afrontará como una final será, a los tres días, el partido contra Osasuna, que ahora mismo es colista. Ese partido aquí en casa, de lo que queda del año. Está claro, al final, el próximo rival directo que tenemos, pero, como te digo, al final tenemos influencia en el siguiente partido. Y, a partir de jugar contra el Atlético, cuando se acaba el partido y ver lo que pasa, ya tendremos tiempo para centrarnos en Osasuna. Ahora mismo estamos centrados en la Copa, que la gente sigue compitiendo y ya enseguida preparar el partido del Atlético. Gonzalo, qué bonito que estemos hablando ahora de ir al Metropolitano, al Bernabéu, cuando hace dos años y medio íbamos a Olot, íbamos a campos de segunda división B. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Pues sí, al final, lo que te digo, hay que mirarlo con perspectiva. Al final está claro que no hay que lanzar ningún tipo de excusas, pero es verdad que saber de dónde venimos, de que la salvación va a ser difícil, pero no tenemos ningún complejo, vamos a ir a por ello. Y, a nivel personal, pues la vida no me ha cambiado mucho. La verdad que sigo disfrutando, como lo hacía hace tres años en segunda división B. Obviamente, fútbol profesional es otro mundo y yo, pues bueno, muy contento de poder tener el premio ahora de disfrutar de la primera división. Y, bueno, cuando al final te lo curras tanto y pasas por todas las escalas, creo que lo valoras mucho más. El tuyo es un claro ejemplo, ¿no? De que se puede pasar del fútbol semiprofesional al superprofesional, siendo indiscutible, titular, un hombre importante, en un margen de tiempo muy pequeño. Sí, al final creo que es trabajar día a día, no regalar ni un minuto para estar preparado en el momento que tenga la oportunidad. Creo que al final eso es lo que define mi trayectoria. Trabajar mucho en la sombra, estar preparado y cuando te llega la oportunidad ir a por ello. De capitán a capitán, Gonzalo, ¿cómo lleva Nino esta situación de ostracismo, de no jugar prácticamente, ni siquiera ayer cuando se iba perdiendo, calentando en la banda y ve que no hay ni una sola oportunidad? ¿Cómo lo lleva? Bueno, todos conocemos a Nino, yo lo conozco muy bien ya, son varios años y sabemos la mentalidad que tiene Nino, sabemos que es un animal competitivo, sabemos que en cuanto salga se va a comer la hierba. Al final él es eso y va a tener su oportunidad y la va a aprovechar porque todo el mundo lo conocemos. Al final se puede generar debate, pero sabes que Nino cuando salga te va a responder y te va a hacer goles porque lo ha hecho durante más de 20 años. ¿Pero lo lleva bien o lo lleva mal? Bueno, al final el jugador siempre quiere jugar, está claro, ya no solo Nino cualquiera, pero Nino quizá pues mucho más por su mentalidad que tiene, que al final esa mentalidad es lo que le hace llegar hasta los 40 años como ha llegado. Al final, yo te digo yo que lo conozco muy bien, que está deseando que pite el árbitro cuando tenga la oportunidad de jugar, para comerse el campo, para disfrutar, para hacer lo que más le gusta. Eres el jugador de campo que lo ha jugado todo, la verdad es que tiene Almirón plena confianza en ti. Sí, al final pues bueno, un poco también la dinámica de estos últimos años, intentar responder con garantía a la confianza que me da el entrenador y bueno, yo intento cuidarme para estar siempre bien, para evitar cualquier tipo de molestias, pues para estar siempre disponible y para ayudar al equipo en todo lo que pueda. Gonzalo, un placer como siempre, gracias por haber estado esta noche en A Todo Gol, ojalá que sea una semana bonita, que eliminéis al Buñol y sobre todo que deis la sorpresa el sábado en el Wanda Metropolitano. Seguro que sí, muchas gracias Paco. Gonzalo Verdú ha sido nuestro protagonista, nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. La entrevista, espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Nosotros no necesitamos mucho para vivir, no necesitamos compartir historias, o hacer artes, o place bids, no necesitamos stare en el espacio y expandir nuestras mentes, no necesitamos hacer amor, o hacer música, o hacer tiempo, porque el sol aún brindará, incluso si nos pierden el sol. No necesitamos drive, no necesitamos vivir, solo para sentir que eres vivo. Descubre la marca Cupra en Serrauto. Grupo Serrano Automoción. Llegaban las dos escuadras con una crisis de resultados, cinco partidos sin ganar, aunque era mejor para el Elche, que llevaba cuatro empates y una derrota. El Granada llevaba tres derrotas y dos empates. Al final se llevó el gato al agua, el Granada. Vamos a escuchar las reacciones de técnicos y futbolistas una vez finalizado el partido. El partido ha sido un partido muy completo del equipo, primera ocasión del partido nuestra, y es una tripla ocasión, con el remate de Ángel Herrera, que hace una magnífica parada de Carvadía. Los dos o tres rechaces que se quedan por ahí no acabamos de acertar y, en definitiva, también hemos hecho, a nivel defensivo, hemos recuperado 19 balones en campo contrario. Hemos vuelto a tener portería cero, que era algo importante. Y quizá lo único que se le puede criticar al equipo sería concretar ese 0-2 en la segunda parte, en los contraataques y en las situaciones de superación médica que teníamos. No obstante, partido muy completo ante un gran rival como es el Elche, que está haciendo una temporada. Contentos con el VAR. Nosotros respetamos lo que dicen los jueces, tanto los que están en el campo como los que están fuera. Y ya no tengo nada más que decir. Siempre lo digo. Máximo respeto ante una labor que es tremendamente difícil. Y creo que el partido del equipo ha sido muy completo. Entrar en... Yo creo que cada partido es diferente. Cada partido tiene sus circunstancias. Y no sería injusto quedarnos con uno con otro, porque el equipo, cuando no ha ganado, también ha dado la cara. Y también ha competido. Y también ha dado todo lo que tenía adentro. Y hay veces que uno está más acertado en los duelos, o está más acertado de cara a portería. Otras veces menos. Pero el equipo siempre es competitivo, siempre lo intenta. Sabiendo que todos los equipos, evidentemente, no hay ningún equipo que gane todos los partidos. Y menos nosotros. Se resume un poco ahí. Sacaron una ventaja en el primer tiempo. Un equipo con mucho oficio. Que aprovecharon la que tuvieron. Por ahí aprovechaban un par de veces algunos espacios que eso nos fueron generando. Que el equipo se metiera un poco atrás. Y cuando salíamos perdimos un poquito de precisión. Sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya con la ventaja. Se metieron atrás y defendieron bien. Algunas generamos. No es fácil porque son pocas las situaciones que se generan. Por el poco espacio que había. Pero bueno, tuvimos alguna situación. Lucas se generó una a favor ahí. Un par de jugadas más de Rigoni que tiene un centro, bueno, TT. Que llegamos hasta línea a fondo, que no es fácil. Y algunas aproximaciones que nos faltaron un poco de precisión. Pero sabíamos que iba a ser un partido duro. Y la pequeña ventaja que se saca. Después se defiende. Así se dio el partido. Sacaron ventaja a ellos. Nosotros tuvimos alguna pelota parada en primer tiempo. Que no estuvimos cerca de concretar ante nosotros. Y bueno, hoy en la paridad que hay en los equipos. Sacaron una pequeña ventaja y lo defendieron bien. Es algo que siempre hay que trabajar. Lo trabajo bastante la semana. Pero bueno, también el rival se defiende en la zona baja. Y ahí ya depende mucho de los espacios reducidos. De generar alguna pared o entrar como se dio en el segundo tiempo. Sobre todo por el lado derecho. Que se conectaron mejor y llegamos hasta línea a fondo. Bueno, hay que ser fino hoy en el último toque. Pero no es fácil. Los rivales también se defienden bien. Y bueno, tuvimos bastante la pelota. Buscando, tratando de ser prolijo. De buscar el pase correcto. Y eso estaba muy cerrado. Ya depende mucho de la individualidad también. Y bueno, el equipo lo intentó. Pero creo que son cosas que tenemos que ir mejorando. Obviamente el resultado era importante. Perder nos dolió. Pero bueno, hay que reponerse rápido. Y prepararse para lo que sigue. Sí, uno piensa la situación de poder generar algo más de llegada, de peligro. Eso estaba muy atrás. Y también en los contraataques después hay que regresar. Y no quería desarmar tanto el equipo. Que no estaba atacando mal. Uno tiene que pensar las dos condiciones. No, en las dos situaciones. Generar espacios. Son ellos, tienen jugadores de mucha jerarquía con espacios largos. Y costaba recuperar la pelota cuando la perdíamos. Sobre todo cuando el bloque defensivo de ellos estaba muy atrás. Cuando cada vez la perdíamos, los retrocesos eran muy largos. Entonces también era para no desarmar esa parte. Pero bueno, cada partido es diferente. Yo siempre estoy pensando en la posibilidad de meter... Tengo muchas variantes de meter un jugador ofensivo para generar algo más o para cambiar. Pero también tengo que pensar y prepararme para los contraataques. Que se da mucho. Y por los jugadores que ellos tienen con espacio que te hacen sufrir. Entonces yo no quería sufrir el segundo gol. Y esperaba que el equipo se pudiera conectar en alguna jugada. Se fue pasando y la que tuvimos no la pudimos concretar. Es una condición, uno armando un equipo nuevo y compitiendo en primera visión. Sabemos que es una situación bastante normal. Obviamente psicológicamente tenemos que estar muy fuerte. Después de perder, que nosotros teníamos la expectativa de poder sacar 3 puntos de local. Te toca perder y hay que estar fuerte. Porque ahora viene un rival duro como el Atlético de Madrid. Con la gran jerarquía que tiene. Así que esto es muy largo. Pero tenemos que estar fuertes en todos sentidos. El equipo en el primer tiempo estuvo parejo. Pero bueno, no genera mucho juego. En el segundo tiempo mucho mejor. Pero sí, obviamente hay que mejorar cosas. Hay que mejorar cosas. La dinámica por ahí se ve de manera negativa. Pero el equipo compite bien. Y no venía perdiendo. Hoy perdimos por una mínima ventaja. Bueno, en la zona baja disputamos ese tipo de torneos. Así que hay que reponerse. Y cada jornada va a ser dura. Después de Atlético vino Osasuna, que es un rival directo también. Así que para reponerse hay tiempo. Y ya mañana tenemos que estar firme de vuelta de la cabeza. Ese físicamente a recuperarse. Vamos mejorando cosas. Estoy seguro de eso. Bueno, ha sido un partido, como bien dices, muy volado. Donde el equipo quería sacar los tres puntos. Se nos está resistiendo un poco esa continuidad en casa. Esos tres puntos que te dan ese salto en la clasificación. Pero bueno, vamos partido a partido. Tratando de competir siempre. Y este equipo, a pesar de que no ha hecho su mejor partido. Pues hemos estado ahí en el partido. Y bueno, creo que ellos han tenido un poquito más de eficacia. Y San Jose van los tres puntos. Sí, como te digo, creo que ellos han tenido más acierto. Al principio hemos tenido un par de claras ellos también. Y al final, pues Luis Suárez ha metido un buen gol. Creo que el equipo ha seguido compitiendo. Sí que es la verdad que no hemos tenido esa fluidez con balón que hemos podido tener en otros partidos. Pero bueno, ahora ya no queda otra que corregir errores y pensar en lo siguiente. Totalmente a la afición decirles eso. Que nosotros nos lo estamos dejando todo. Nos encantaría tenerlos aquí. La verdad es que hoy es un partido en el que con público ellos hubieran apretado mucho. Y seguro que hubiéramos tenido un plus. Porque aquí nos daban un plus. Pero bueno, que el equipo está peleando, está luchando. Está mejorando poco a poco. Y que vamos a terminar bien la temporada, estoy seguro. La verdad es que este lío que llevamos de jornadas nos tiene un poco a todos locos. Porque en realidad son 13 jornadas oficiales de primera. Pero hay equipos que llevan 12. Y otros como el Elche 11, que tienen dos partidos atrasados. Todos los que empezaron después por competiciones europeas. Y a ello le añadimos que ahora viene este carrusel de partidos. Con Copa, Liga, Liga en mitad de semana. Pues la verdad es que es un verdadero lío. Es un caos la clasificación. Pero vamos a darle un repaso a los números que nos deja esta jornada. Visco Descans, patroquina los números de la jornada. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima. Detrás de Brico de Pot. Estos han sido los resultados. Valladolid 3, Osasuna 2, Valencia 2, Atleti de Bilbao 2, Getafe 0, Sevilla 1, Huesca 1, Alavés 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 1, Eibar 1, Betis 1, Villarreal 1, Elche 0, Granada 1 y Barcelona 1, Levante 0. El partido Celta-Cádiz se disputa en estos momentos. Los equipos que llevan asterisco llevan uno o hasta dos partidos menos, como es el caso del Elche. Real Sociedad líder con 26 puntos compartido con Atlético de Madrid. Real Madrid es tercero con 23, Sierra Villarreal con 22 puestos de Champions. En Europa League, Sevilla 19, Cádiz y Granada 18, Barça tiene 17 puntos, 16 Betis en mitad de la tabla, El Eibar con 15. Con 14, Valencia, Atleti de Bilbao, Elche y Alavés con 13, Getafe, Valladolid y Celta. Y en descenso, Levante, Huesca y Osasuna con 11 puntos. Estos son los partidos para la próxima jornada. Atleti de Bilbao, Huesca, Atlético de Madrid, Elche, Barcelona, Valencia, Levante, Real Sociedad, Osasuna, Villarreal, Sevilla, Valladolid, Celta, Alavés, Granada, Betis, Cádiz, Getafe y Eibar, Real Madrid. Y está la puntuación a los jugadores. 7 puntos para Edgar Badía y Gonzalo Verdú, Diego González 6, José Macinco, Barragán 6, Iván Marcones 5, 6 puntos para Fidel, Tete Morente con 5, Pere Milla y también 6 para Josan y Lucas Bollé. Entraron en el segundo tiempo Raúl Guti, Sánchez Miño y Rigoni con 5 puntos. La clasificación general la encabeza Edgar Badía con 79 puntos, segundos Gonzalo Verdú 74, tercero Josan 68, Tete Morente 67, Pere Milla 65, Raúl Guti 63, Fidel 61, Josema 59, Lucas Bollé 50, Barragán 47, Iván Marcones 46, Nukem Fulú 44, Diego González 34, Dani Calvo 25, Sánchez Miño 22, Rigoni 21, Guido Carrillo 20, Luis Mi 18, Nino Con 15, Coné 14, Víctor 9, Zifu 8 y Sierra, Jason Lukumi con 5 puntos. No se mueve la clasificación de goleadores, siguen Josan Fidel, Tete Morente y Lucas Bollé con dos tantos cada uno, mandando, Pere Milla marcado 1. Tete más para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Pues es una semana distinta porque a partir de ahora ya son encuentros cada tres días. Este próximo miércoles a las 9 de la noche en Elche juega contra el Buñol en la ciudad deportiva del Levante, ya que el campo del Buñol no reúne las oportunas condiciones para, sobre todo, la retromisión del partido que lo da la plataforma Dazón. Para ese partido el técnico blanco y verde lo normal es que dé la oportunidad a los suplentes, a los que no están actuando en liga. Porque el próximo sábado hay un hueso durísimo de ruer. El Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, recibe al Elche el sábado a las 2 en el Wanda Metropolitano, escenario donde ningún equipo ha conseguido vencer. Así que semana dura porque luego, tres días después, el Elche recibe a Osasuna en el Martínez Valero. Nosotros ponemos el punto final. Como siempre ha sido un verdadero placer contar con vuestra asistencia y fidelidad. Volveremos el próximo lunes en una nueva edición de A Todo Gol. Feliz semana, buenas noches. Por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Conoce los últimos modelos que revolucionan el mundo de las cuatro ruedas en Autofima Hyundai. Kona, tú lo inspiras, tú lo conduces. Tucson, potencia para todos los terrenos. Y30, el avance de los deportivos. Y20, abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente.